¡Jolín, ¿no anem? A ver, a Papá Noel, a la cabaña secreta de Papá Noel. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, es la vieja albicillo! ¡Papá Noel! ¡Allá escuadriñando! ¡Ay, qué fort! ¡Ay, qué fort! ¡Ay, qué fort! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿La tu casa tiene? ¡Más guay! ¡Víctor! ¿Hablais inglés? No habla español, el Papá Noel. No habla español. No había valenciano y pregunté. Exacto, y podríeu ayudar en los elfos. Si vee un reno, le diéu. Pero te traducción en valencián. ¡Ven a mirar el puertet que te he ido, Armo! ¡Va más sencillo! ¡Ay, la carta! ¡Dóna-li la carta! ¡Dóna la carta! ¡Es en español! ¡Es en español! ¡You got Google Translator! ¡Ya! ¡No hay problema! ¡Tiene elfos que están leyendo en español! ¡Voy en español! ¡Tiene los elfos que, claro! ¡A ver! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Es que le he pedido un móvil, pero que tú no me dejéis el móvil! ¡Marsel, eso no es el momento ahora! ¡De pronto! ¡Yo hablaría con el Papá Noel! ¡I want a mobile phone because my dad never, never give me his phone and my mom! ¡Ah! ¡You understood, Sarta! Tú eres un hombre de la técnica moderna. Él quiere un teléfono, pero creo que es demasiado joven para tener uno. Así que supongo que tú concluís conmigo. Debemos tener una discusión secreta. Ok, ok, vamos a hablar de esto después. Depende de las circunstancias. Si es una persona muy gentil, entonces debes cambiar. Ok, ok. ¿Qué es lo que es importante para tú? ¿Qué quieres que te trae? De l'equipo de París Saint Germain de fútbol. París Saint Germain de... Uniform. París Saint Germain de fútbol. París Saint Germain de fútbol. Encara que no nos oyen. Mira, por qué de azúcar. Sí, sí, hay un guitarro que ya lo voy a decir. Porque allí tenemos que tener unos tres. Sí, 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 sí. Un selfie con Papito. Con Papito Noel. A ningú que le pase. A ningú que le pase. A ningú que le pase. Sí, es que... De Valencia. De Valencia. De Valencia. De Valencia. Aquí están filmando. ¿Quieres más de 100 años? Sí, no de normal. Claro. No. No te puse. No te puse esas cosas. No es bueno para nosotros. No es bueno para la edad de la gente, Marcel. Es elmería. No es casual. Me 123 en el ayuría. Doviendo más dinero. Sumo. No queda. Pues bueno trajecer. Es. No. A ningú que le pase. Si. Gracias.